En la nueva categorización, que son cuatro grupos, A, B, C y D, el A no está registrado en veterinaria y, por tanto, de momento, la mayoría no tienen establecidos límites máximos de residuos, no se pueden usar en animales de producción, anecdóticamente en animales de compañía. El grupo B, que sí que se puede usar, es el grupo que se ha demostrado que tiene un impacto mayor en salud pública. Pongo un ejemplo, la colistina, que no se usaba en humana porque es tóxica y que ahora se usa como último recurso. Y es que hay que aclarar que es un último recurso en humana. Un último recurso en humana es que si este antibiótico no funciona, el paciente se muere. Por tanto, es una responsabilidad la que tiene el veterinario decir, yo lo tengo que usar porque cuidado a los animales, hay que curarlos y hay que tener en cuenta su bienestar animal. Pero, ¿puedo tener una alternativa que tenga menos repercusión en salud pública antes que usar la colistina?